Bueno, hoy en Universo Gym les vamos a mostrar el último modelo de Timex, el Timex Ironman RAN X20 GPS. Este modelo, a diferencia del modelo anterior, el Easy Trainer, se le suma el tema de idioma y un cronómetro que es de intervalos, para hacer trabajo interválico. Este equipo viene en cuatro colores. El celeste, como se ve acá, tenemos el lima, tenemos el fucsia y tenemos el gris con verde. Esos cuatro modelos son los que vienen. Vamos a presentarle los botones como siempre. Acá arriba tenemos el botón de índigo o luz, stop, play y enter. Y este de acá es para volver hacia atrás. Si presionamos en índigo uno a segundo se apaga. Ahí se apagó. Ahí lo iniciamos de nuevo. Acá tenemos, entramos. Ahí tenemos en el menú. Vamos a ajustar un poquito la cámara. Tenemos ejercicio, historial y ajustes. Vamos a ir a ajustes. Tenemos reloj, pantalla, vuelta automática o autolab, como se le llama. Zonas, intervalos y usuario. Acerca de, que es la versión de soft que tiene el Timex. Vamos a de arriba, usuario. Ahí tenemos el idioma, español, francés, alemán, todos los idiomas. Después tenemos hacia atrás, el usuario. Hacia arriba, intervalos. En intervalos tenemos 1 y 2, como para configurarlo. Si entramos ahí, el nombre del intervalo 1 es fácil, rápido, lento. Y podemos ir configurándolo. Volvemos hacia atrás. Hacia arriba, que tenemos. Zonas. En zonas tenemos alerta de alerta, paso, velocidad. Después podemos ir abajo, hasta velocidad. El alerta, por ejemplo, si es la velocidad mínima, es menor a 9,7 nos va a avisar. Y podemos ir personalizando la alerta como queramos. Por paso, por velocidad o una alerta en sí. Volvemos hacia atrás. Y ahí volvemos a la pantalla principal. Es de fácil uso, es rápido, tiene la velocidad, la distancia, las calorías consumidas. Tiene el cronometraje de ejercicio y intervalo. Se puede usar para nadar. ¿Qué más? Bueno, calorías consumidas, como dijimos. Ahí está todo. Velocidad, distancia. Y la luz índigo de Timex. Nosotros somos Universo GYMA Argentina. Nos dedicamos exclusivamente a relojes GPS, pulsómetros, gafas deportivas. Bueno, y después ahora también estamos sumando relojes de vestir, cascos de bicicleta. Seguimos sumando equipos. Pero el fuerte desde hace años son los relojes de todas las marcas. En un principio Polar, Sunto, Garmin, ProSpace. Bueno, hace 11 años que nos dedicamos exclusivamente. La fanpage es más de 16.000 personas. Es Universo GYMA Argentina. El WhatsApp es 116-286-9034. El Skype es UniversoGYMA.Argentina. Después tenemos el video de YouTube donde estamos subiendo este mismo video ahora. Que es Universo GYMA. ¿Sí? Pueden buscarnos ahí. Tenemos todos los videos desde el principio. Con el correo de los tiempos se ve, bueno, mejor la cámara, mejor un poquito más de experiencia por ahí para mostrar los videos. Así que, bueno, cualquier consulta nos escriben. Después está la página de siempre también, UniversoGYMA.com.ar. Igual ahora ya usamos mucho el Facebook. Ya la página quedó medio ahí sin tocar. Bueno, esperamos que les guste. Y estamos acá. Muchas gracias.